qué tal amigos otra empezamos un nuevo video miren en este lugar en la ciudad de oaxaca en el famoso mirador los que no conocen la ciudad de oaxaca pues miren así es de bonito 100% recomendable para todos los que para todos los que no han venido así de bonito es la ciudad de oaxaca miren aquí es el mirador aquí puedes observar todo todo lo que es la ciudad de oaxaca lugar muy bonito la verdad que oaxaca no es porque sea mi estado pero tiene mucho que ofrecer al turismo y no solamente la ciudad los pueblos también yo siempre he dicho que el que viene a oaxaca regresa miren nada más que que postales tenemos aquí aparte de su buen mezcal pues para los que no han venido miren aquí es el mirador ahí atrás tenemos el auditorio de la guexa donde se realiza la más grande fiesta de los boraqueños el auditorio de la guexa ahí atrás de monumento a Juárez aquí aquí venimos a visitar este bonito lugar para los que no han venido pues así es la ciudad de oaxaca amigos la capital del mezcal a nivel mundial ya venimos con los amigos miren ahí están claro que sí como yo siempre he dicho vamos a tratar de llevarles lo mejor lo más bonito de nuestros pueblos mostrarlo con orgullo porque yo creo que los guajaqueños también nos debemos sentir orgullosos de ser que pertenecer a esta hermosa ciudad a este hermoso estado y la verdad está muy bonito así es que los que no conocen pues venganse para oaxaca aquí van a ir aparte de encontrar un buen mezcal van a encontrarse con estas vistas miren espectaculares ya viene la guexa y pues pues ya se estará presentando a todas las delegaciones de todos los municipios de muchos municipios y a disfrutar esta ciudad y que tal amigos miren nos encontramos ahora aquí en la ciudad de oaxaca en la colonia san felipe es una de las áreas más pudientes aquí de los de oaxaca las colonias de los riquillos como nos dicen por aquí y si pues si se nota el cambio miren que bonita la la colonia pues si esta muy bonita muy muy tranquila así de bonito es miren aquí es la colonia san felipe aquí es la colonia san felipe se genera un poquito muy bonita el área como pueden ver parece un barrio del estilo americano así son los que han ido a estados unidos pues son los barrios americanos miren aquí lo tenemos en oaxaca así de bonito es así de bonito es así de bonito es mmmm una colonia pudiente en la ciudad de oaxaca en la ciudad de oaxaca la verdad esta muy bonito el área el área es muy bonito Bueno, para los que no conocen estas zonas, pues así es Huaca. Pues nada que pedirle al primer mundo, amigos, aquí. La verdad está muy bonita. En la zona. Pueden ver. Y no es Estados Unidos, estamos en la ciudad de Oaxaca. Para los que no conocen, pues así es la zona. Y no es Estados Unidos, estamos en la ciudad de Oaxaca. Y no es Estados Unidos, estamos en la ciudad de Oaxaca. Así es que saludos para todos. Aquí les mostramos un poquito de lo que es esta bonita ciudad de Oaxaca. Saludos. Saludos. Saludos.